Venezuela, Dios nos bendiga como todos los martes. Para mí es un honor y una enorme responsabilidad estar aquí compartiendo estos minutos con ustedes. Estamos viviendo las horas más oscuras. Son ya más de 120 horas de apagón nacional, un apagón que tiene responsables directos y desde luego tiene muchas víctimas. A esta hora no sabemos cuántos venezolanos efectivamente han muerto, pero sí sabemos que ni uno más. Ese es el grito que se escucha en todo el país. Como también sabemos que estos responsables culpables de haber provocado el saqueo más grande de la historia de la humanidad enfrentarán la justicia. Y específicamente si hay un sector en el cual se ha conjugado la corrupción, el crimen y el socialismo para este cóctel fatal que produce oscuridad y muerte es el sector eléctrico. Pasaron de destruir un sistema eléctrico de calidad mundial a sumergir un país en las tinieblas. Sobre este tema vamos a hablar hoy en nuestro programa porque tenemos la obligación de compartir con cada venezolano toda la información que disponemos sobre las causas reales que generaron esta tragedia. Es una tragedia lo que hoy vivimos los venezolanos y Venezuela ya no volverá a ser igual. Estos cinco días, estos seis días cambian nuestra historia para siempre y estoy convencida que aceleran el desenlace de este horror que hemos vivido durante 20 años. Por eso lo vamos a abordar desde dos perspectivas. La perspectiva técnica. ¿Qué hicieron? ¿Qué disparate? ¿Qué errores? ¿Qué atropellos? ¿Qué abusos cometieron desde un punto de vista técnico? Pero también dicen dónde está el dinero. Cien mil millones de dólares que como vamos a ver es más del doble de lo que se invirtió en todas las 60 años previos de electrificación de Venezuela. Y hoy lo que queda de luz es gracias a esas inversiones que se hicieron antes de que llegara Chávez y Maduro. En la dirección general de RCR, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Willits Arcaya. La producción de nuestro programa, Oriana Urbina, Justo Navarro, Williams Perdomo y Jennifer Ávila. En el control, César González. Y por supuesto, les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros por nuestros teléfonos 0212-482-9750 y por las redes sociales arroba RCR750, arroba María Corina allá, arroba Vente Venezuela y arroba Prensa MCM. Quiero empezar transmitiendo toda mi solidaridad, todo mi respeto a los periodistas de verdad, a los que no se callan, a los indoblegables. Hoy nos acompaña uno para hablar de estos temas vinculados al sector electro, César Batís. Y desde luego, aquellos que han sido perseguidos, golpeados, encarcelados y torturados. Vengo de acompañar a los amigos, familiares, a la esposa de Luis Carlos Díaz, Naki Soto, en la Fiscalía General de la República, donde un grupo de sus colegas, de amigos, de ciudadanos, estuvimos allí gritando duro, porque si algo no vamos a permitir es que se imponga el silencio. Ustedes saben lo que significa un muchacho que sale en bicicleta de su trabajo a su casa y lo interceptan y lo secuestran. Así funciona, así funciona el totalitarismo y el Estado criminal. Quieren enviar un mensaje claramente, quieren silenciarnos, y la respuesta es, hablamos más duro. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer aquí hoy. De temas que muy pocas personas incluso se han atrevido a hablar con la verdad, llamando las cosas por su nombre. Por eso me siento profundamente honrada de estar acompañado de los venezolanos con los cuales vamos a estar abordando estos temas hoy. Antes de empezar ya seriamente o directamente con este tema, quiero también transmitir mi solidaridad a todos los venezolanos que en estas horas han perdido seres queridos. Aquellos que por falta de atención estaban conectados a un respirador, a un equipo que se detuvo, los bebés en las incubadoras, los ancianos subiendo 15 pisos, los que han sufrido agresiones y ataques directos por los esbirros del régimen en estas horas, produciendo aún más sangre y dolor a tantas familias venezolanas. Mensaje de mucha fuerza, pero con la convicción de que habrá justicia. Así actúan los regímenes criminales en su etapa terminal y por lo tanto es el momento de recomponer toda nuestra fuerza en una sola dirección y contestarle a quien hace unos minutos ustedes escucharon, ya no sé si son tres, cuatro veces que ha repetido este mensaje en las últimas horas, evidencia la desesperación de quien se sabe acorralado y en proceso de asfixia. Nicolás Maduro habló con el mayor cinismo, con la mentira y con la crueldad. Nicolás Maduro odia a la Fuerza Armada Nacional. Nicolás Maduro odia a los venezolanos. Nicolás Maduro odia a Venezuela. Y por eso es capaz de decir las cosas que acaba de decir. Los trabajadores de CorpoElex saben muy bien lo que está ocurriendo allá adentro. Saben que exponen su vida en condiciones que no cumplen el más mínimo rigor y protocolo de seguridad y saben obviamente que esos sueldos de hambre no alcanzan para mantener a la familia. Por eso han huido y por eso vemos y como vamos a conversar más adelante que cuando el señor Maduro dice que vayan a las estaciones o subestaciones, ¿qué querrá? Que los venezolanos vayan a ver a los cubanos que están allí, porque eso es lo que se han traído, agentes cubanos manejando operaciones de altísima peligrosidad y con requerimientos de conocimientos especializados que claramente no tienen ni ellos ni los militares que han puesto en este lugar. Y cuando Nicolás Maduro le habla a los colectivos, no le habla a la Fuerza Armada, pone en evidencia lo que durante tantos años denunciamos, un Estado criminal que buscó crear esferas, círculos de protección cuando sabe que ni la propia Fuerza Armada ya lo respeta. Por lo tanto, es la hora de avanzar, mis queridos venezolanos, con un enorme dolor por lo que estamos viviendo, pero con la claridad de que sólo la ruta del coraje, del desconocimiento total y de la fuerza total, es lo que va a provocar la ruptura de este narcoestado, la salida de Maduro de sus mafias y el inicio de una Venezuela con instituciones muy sólidas en lo ético, en lo republicano. Como les ofrecí, vamos a hablar en profundidad de un tema que ha conmovido a los venezolanos en el mundo y es obviamente estos seis días de oscuridad. Una Venezuela que fue un ejemplo en su sistema eléctrico durante décadas. Entonces, teníamos un sistema de transmisión que ningún otro país de América del Sur tenía y que nuestros técnicos iban a asesorar e instalar operaciones en otras zonas del mundo. Y hoy, después de haberlo advertido, porque esto es la crónica de un colapso anunciado, vemos ya no solamente la oscuridad, sino lo que aquí se deriva. Como decía Francisco Aguerrevera, quien tanto estimé, presidente de DELCA, también de la electricidad de Caracas, un país puede vivir sin petróleo, pero no sin electricidad. Y la falta de electricidad implica también falta de agua. Todo vemos, todos los servicios interconectados y lo que estamos comenzando a ver es un sistema, una crisis de orden sanitario en Venezuela. La pregunta es cuántas muertes más, cuánto dolor más, antes de que el mundo entero entienda que es la hora de avanzar en conjunto con las fuerzas institucionales y populares de nuestro país. Sobre esto hablaremos más adelante, pero arranquemos. Tenemos dos personas que han conocido, investigado, denunciado, explicado claramente lo que está ocurriendo en materia de luz en Venezuela. Uno de ellos es Miguel Lara, ingeniero electricista, fue, trabajó en el sistema eléctrico venezolano en EDELCA durante muchísimos años, pero además fue gerente general de OPSIS, la oficina que hacía toda la planificación y la operación del sistema interconectado nacional. Además de profesor en varias universidades y servidor público, ha sido una de las personas más claras desde hace muchos años explicando lo que iba a pasar y está pasando. Es parte del grupo Ricardo Zuluaga, que además ha hecho todas las propuestas de lo que hay que hacer para resolver el tema eléctrico en Venezuela. Miguel está en Brasil. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes, María Corina. Un placer compartir contigo y también con César, que es una referencia del periodismo ético y valiente. Saludo a César. Yo lo sé, yo sé que ustedes dos se respetan. Y a toda la audiencia. Bueno, para mí, yo sé que hay mucho respeto entre ustedes. Es un gran honor compartir con dos hombres de coraje, de integridad, de conocimiento y profesionalismo. César Batis, editor y coordinador de Poderopedia en Venezuela y es también uno de los directores del Pitazo, ¿correcto, César? Bueno, coordinador de Poderopedia hace ya más de un año y medio que no soy coordinador de Poderopedia, coordinador, fundador y sí, soy el director del Pitazo. Ok, pero además tú eres muy conocido porque tú eras periodista de Últimas Noticias y en ese momento hiciste unos reportajes que sacudieron la opinión pública precisamente acerca de la magnitud de los fondos que se habían asignado al sector eléctrico y dónde habían derivado. ¿Qué pasó contigo? Bueno, ese reportaje que yo comencé a trabajar en febrero del año 2011 y salió publicado la primera parte en agosto del 2011 y la segunda en septiembre de ese mismo año, develó un esquema de corrupción que estaba operando ya con la participación de funcionarios de PDVSA y de Corpoelet y de la CBG, de la Corporación Venezolana de Guayana. En el entorno de la crisis eléctrica y la emergencia eléctrica se entregaron proyectos y se entregaron la compra o contratos para la compra de equipos eléctricos a empresas que no tenían ninguna experiencia en el sector, empresas como Derwick, de Alejandro Betancur López y Pedro Trebao y Francisco Convite, a quienes nos conocen como los bolichicos, la empresa OVAR de Roberto Rincón, hoy procesado en Houston y una empresa, un consorcio llamado KCT Cumaná, que es un consorcio cuyo presidente es Blas Herrera, una persona que también apareció casualmente en un caso de lavado de dinero que se llevó en la corte de Nueva York el año pasado y que involucró a unos señores de apellido Díaz, padre e hijo, que eran los que hacían el lavado, unos cubanos que hacían el lavado para unos venezolanos, entre eso el señor Blas Herrera. Entonces, ¿qué parte de las denuncias que tú hiciste en el 2011 ahora se están confirmando con las acusaciones que se están produciendo en los tribunales federales de los Estados Unidos? Solamente falta que Alejandro Betancur, Pedro Trebao y Francisco Convite se han llevado a unos tribunales en Estados Unidos. Los demás casos todos han estado en los tribunales de Estados Unidos. Sin embargo, sabemos que hay investigaciones abiertas más, no se han judicializado en el caso de Derwick. ¿De cuánta plata estamos hablando, César? ¿Cuánta plata se robó? Estamos hablando de estas tres empresas involucradas directamente con esta emergencia eléctrica que aprobó Chávez y que le dieron un ejecútese a través de PDVSA. Estamos hablando de más de 400 millones de dólares en sobreprecio, contrato por 700 millones de dólares. Nada más por ese caso. O sea, el contrato era de 700 y el sobreprecio fue de 400. O sea, cobraron más de la mitad. Más de la mitad. Bello, bello. Y eso es nada más. Estamos hablando de ese caso que fueron unos contratos aprobados y que Rafael Ramírez anunció públicamente. Se habían aprobado el 20 de febrero y esos contratos lo aprobaron. ¿20 de febrero de qué año? Del año 2011. Lo aprobaron para estas empresas. Rafael Ramírez era presidente en ese momento de PDVSA y probablemente también en ese momento no era ministro. No, no. Ya no era ministro. Ok. Ya no era ministro. ¿Y eso fue entre el año 2011 y qué año? El año 2011 y el año... Perdón, año 2010. Estoy... El año 2010 y el año 2011. Tenemos que ir a una pausa. Vamos a ir a una brevísima pausa. Al regreso, Miguel. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo una Venezuela es la que no existían apagones? Caracas era una ciudad modelo. Tú estabas al frente del Opsis. Cuando había apagones era cuestión... O perdón, cuando había algún corte se resolvía en cuestión de minutos. ¿Cómo llegamos aquí? Una Venezuela que recibió dinero en cantidades obscenas. Cuando Chávez llegó al poder, el barril del petróleo estaba a 8 dólares. Subió a 150 dólares. No había un caso en la historia donde tanto dinero le entre a un solo gobierno. ¿Cómo llegamos aquí a la destrucción de esa tacita de plata que era Edelka, el sistema interconectado, en el bar, la electricidad de Caracas? Y estamos hoy sumergidos en la oscuridad. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de RCR.tv. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe. Las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram arroba Tavo La Calda La Lagunita. La experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. 8441-775-5575. KS4, déjalo todo en nuestras manos. La gran feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencias y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas viernes y sábados está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y Módulo de Barrio Adentro. Gran feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Nelson Mandela, el valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí estamos amigos de Regreso Contigo. Seis días de oscuridad en Venezuela. Miguel Lara fue director de la Opsis, profesor universitario, insigne, ingeniero, colega. Miguel, rápidamente, ¿qué habíamos logrado tener nosotros como sistema eléctrico en Venezuela antes del 99 y cómo esto en 20 años se destruyó? ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, desde que se creó el sistema interconectado en el año 69, por acuerdo de las empresas eléctricas del país, Electricidad Caracas, Cadafe y Edelka, se construyó allí toda una red, un sistema de generación, una red de transmisión con el sistema de generación, era de los más grandes del mundo. Teníamos la central hidroeléctrica más grande del mundo, de su oportunidad, Guri, la central termoeléctrica más grande del mundo, de su oportunidad, Tantacentro y Itacoa. Teníamos un sistema de transmisión que en aquella oportunidad solo había dos a nivel mundial, ahora son 10 a 765.000 voltios, desde Guri hacia el resto del país. Teníamos un sistema de distribución electrificado todo el país, el 97% de la gente, ese era el índice más elevado de América Latina, con los mejores índices de gestión y de satisfacción por parte del usuario en cuanto a calidad del servicio, por encima de todos los otros servicios. Es decir, teníamos el mejor sistema eléctrico de América Latina y hoy somos el peor sistema eléctrico de América Latina. ¿Cuánto costó desde que vino la luz a Venezuela a finales del siglo XIX hasta el año 99 montar ese sistema? Que era un ejemplo, porque la luz no se iba. En Venezuela faltaban otras cosas, pero la luz jamás fallaba, Miguel. Así es. Bueno, mira, desde que se adoptó como política de Estado eso, electrificar el país, a mediados de los años 40, un insigne ingeniero del sector, referencia y maestro de nosotros, como era Rodolfo Tellería, hizo una recopilación de todas las inversiones, tanto privadas como públicas, para desarrollar esta infraestructura que yo te digo, y eso costó, llevados a valor del año 98, para hacer la comparación, costó 48.254 millones de dólares a ese valor. Desde ese entonces, hasta la fecha, en términos reales se ha gastado mucho más, pero en términos constantes, al año 98, al mismo valor, haciendo los ajustes por las tasas. Para poder comparar manzanas con manzanas. Es correcto. Bueno, va más de 100.000 millones de dólares. O sea, más del doble. Te puedo decir que hoy la demanda que se tiene del sector eléctrico es menor que la que había en el año 99, en el 98. Eso es un punto muy importante. Párate, Miguel. Es menor. Expliquemos eso. Pero también es menor la generación que se tiene. En aquel entonces, con la mitad de la generación, había el 40% de la demanda estaba disponible por si acaso había cualquier contingencia. Hoy no hay nada disponible y no alcanza. Miguel, Hay que estar las razones porque llegamos. Miguel, tú decías que ha caído la demanda. Esto es algo que hay que explicar. En cualquier país moderno, cuando mejora tu calidad de vida, la gente empieza a consumir más electricidad. Los edificios, la gente no sube a pie, si no hay ascensores, hay escaleras mecánicas en los lugares públicos, usted ya no tiene una, sino dos televisiones, usted puede tener aire acondicionado en su casa, es decir, tiene más artefactos eléctricos. Ah, pero para este socialismo corrupto y mafioso, la gente tiene que consumir menos. Y entonces, una sociedad que ha aumentado en cantidad de habitantes, el consumo total ha caído. Hoy estamos consumiendo el equivalente, ¿cuándo? A los que consumían en el año 98, casi igual, similar. Pero lo más grave no es el consumo. No solo el consumo que afecta al ciudadano común, sino que no hay la cantidad necesaria de generación termoeléctrica, hidroeléctrica, para satisfacer la demanda de la industria. Es decir, que si nosotros quisiéramos que este país hoy produjera a los niveles del año 2008, no tendríamos la cantidad de generación suficiente para hacerlo. Exacto. Entonces, no solamente se robaron 100 mil millones de dólares, porque esa plata, obviamente la gastaron unos equipos que hoy no están produciendo. La electricidad que hay es la inversión que se había hecho antes, sino que además destruyeron lo que antes existía. Miguel, rápidamente, en un minuto y medio, explícanos qué pasó el jueves pasado, algo que ustedes tanto habían advertido. Bueno, todo se inicia con una falla, sin duda, en el sistema de transmisión y sin duda, por vegetación, que es lo que ocurre desde hace mucho tiempo la mayor porcentaje de fallas que están ocurriendo en Venezuela es por eso, por abandono del mantenimiento de los corredores de la línea de transmisión. Y eso, bueno, debería ser una falla simple sino de no ser por el Estado en que se encuentra el sistema eléctrico venezolano, terminó ocasionando un apagón porque muchas cosas no funcionaron, que deben funcionar, y bueno, se sale todo, cayó todo. Y una vez que cae todo, hay unos procedimientos para recomponerlo que requieren de sistemas de control, de experticia, de decisiones que tienen que tomar los operadores que deben estar entrenados para eso y del conocimiento de cómo hacerlo en el entrenamiento. Y no hay, eso no hay, en un minuto y medio porque se fueron todos los profesionales, lo sacaron uno y los otros se fueron. Ni hay equipos de repuestos en inventario, ni hay aceites para el mantenimiento, ya no se están produciendo aceites localmente para el mantenimiento de las subestaciones y bueno, como tú dices, además no hay plata porque se la robaron toda para pagar lo que antes se necesitaba. Y una solución que tendrían para solventarle la situación del occidente y de parte de los Andes es importar electricidad de Colombia, pero eso tampoco se puede hacer en el caso de Maracaibo, por ejemplo, porque dañaron el sistema de transmisión, ¿no es así, ingeniero? Bueno, la línea de interconexión que llega desde Colombia hasta Maracaibo, el sitio de llegada fue desconectada a la línea de Colombia para poder usar una línea de cruce del lago por encima de ellos para que llegara a otro nivel de tensión que es de Cuestecita, entonces o se usa una o se usa la otra, porque no van a la solución que era la correcta si no vienen a estas hazañas que salía diciendo este personaje que dirige el sector del ministro, del ministerio, que son la ginería de avanzada de Venezuela, o sea, la piratería. Miguel, esta corrupción, este crimen organizado y este socialismo significa muertos y estos muertos tienen responsables, no solamente Chávez y Maduro y su entorno y todos los ineptos que han pasado al frente del ministerio y de Corpoelec, pero también quienes se agarraron el dinero. César Batis fue quizás la primera persona que empezó a denunciar la magnitud de la corrupción que se estaba generando a raíz de, todo comenzó en el 2005-2006 con una crisis eléctrica y entonces Chávez dijo, vamos a electrificar al país y entonces a alguien se le prendió la gran idea, vamos a traer planticas usadas termoeléctricas, las vendemos como nuevas. Vamos a entregar el contrato que fue lo que pasó, en ese momento aparece Nervis Villalobos como viceministro de Energía Eléctrica del Ministerio de Energía y Petróleo que era dirigido por Rafael Ramírez, Nervis Villalobos era su viceministro, según lo que me dijo Rafael Ramírez en una entrevista fue un viceministro puesto por el mismo Chávez. Ah, tú entrevistaste a Rafael Ramírez. Sí, lo he entrevistado ya en dos oportunidades. Ajá, ¿y qué te dijo? Que a Nervis Villalobos no lo puso él, lo puso Chávez como viceministro. Para que tuviera también allí una tajada para aquel lado. Sí, y Nervis Villalobos venía desde de Nelven en el estado de Zulia donde por cierto lo protestó el Colegio Ingeniero porque utilizó la lista TACON allá en el estado de Zulia en Nelven. Bueno, resulta que Nervis Villalobos comienza con estas comienza con esta primera construcción un dinero que entrega el gobierno nacional para la construcción de plantas eléctricas entre esas se contrata una empresa llamada Pacific Green Energy que es de los hermanos se me fue el nombre pero son los mismos de seguro de universitas de seguro ¿Cómo? Los mismos de Atún y Beba no, los árabes los de Atún y Beba Majet y Caler Caler Majet y Caler Caler le entrega a ellos y esas obras eléctricas que creo que eran cuatro plantas una de ellas en Falcón en Punto Fijo dos en Anzuategui y la otra no recuerdo dónde pero ninguna ninguna donde estaba la Josefa Cangrejo como le dicen ¿no? Exactamente por la magnitud del guiso que creo que es la que prendieron ahorita en Punto Fijo una de las que han podido prender porque la terminó otra gente no la terminaron ellos pero bueno ese fue el primer guiso de ese momento después está el otro guiso que es el guiso de La Vueltosa donde está Nervis Villalobos que lo denuncia Luis Tascón precisamente porque la hermana de Luis Tascón trabajaba en De Sur Chávez despide a Nervis Villalobos le dice a Rafael Ramírez no lo quiero más acá lo saca lo saca del ministerio pero ya se había hecho el daño allí porque habían contratado unas empresas que no cumplieron con la capacidad técnica para hacer el trabajo y entonces allí tenemos otro elefante unamos a esto lo que tenemos en Tocoma con Odebrecht y el consorcio que se hizo allí encabezado por Odebrecht donde también se han hecho una serie de desastres y desgastos bueno de ese caso creo que puede hablar mejor el ingeniero Miguel Lara pero allí también se perdió una gran cantidad de dinero y después venimos en el año 2010 que es donde yo he investigado más con esta ampliación este blindaje eléctrico recuerdan cuando en el año 2010 Chávez dijo que esto iba a haber un blindaje eléctrico que Venezuela más nunca iba a tener esto que no importaba la iguana el niño la niña o lo que sea bueno vino toda esa corrida de dinero de 40 mil millones de dólares en 2, 3 años y que acumula estos casi 100 mil millones de dólares y que tenemos ahorita no tenemos ningún blindaje eléctrico lo que tenemos es gente que se ha enriquecido como los muchachos de Derwick que han utilizado ese dinero que sacaron acá para comprar una empresa petrolera en Colombia la cual quebraron para comprar una empresa productora de lentes de sol en España para comprar un banco en Costa de Marfil y otro en Senegal para hacerse ricos y enriquecer a otros fuera del país pero empobrecernos a nosotros y ver estas consecuencias que tenemos comprar cincas y apartamentos para usted de contar se supo en tu caso César que se te acercaron personas para que tú no denunciaras allá en el año 2011 2012 la información que estabas recabando te trataron de sobornar te trataron me ofrecieron cerca a lo largo de un año me iban a dar cerca de 120 mil dólares y en ese momento para una persona que ganaba un promedio de 6 mil bolívares fuertes en ese momento en el año 2011 8 mil bolívares fuertes haciendo guardia en última noticia era muchísimo dinero pero fíjate que yo cuando me dijeron de la primera persona de la cual no debes escribir absolutamente nada es de Roberto Rincón me di cuenta de todo lo que estaba planteado y le dije que no que no que yo no yo no iba a aceptar según lo que me contaron eran en bolívares eran mil millones de bolívares que me habían que era el paquete pero esta persona que se me acercó a ofrecerme el 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 soborno se había quedado con 400 ya y me estaban cuadrando 600 para entregarme a lo largo de un año que asco Miguel perdónenme pero lo que da es asco o sea como toda esa danza de dinero ha penetrado todos los sectores y que entiendo después entiendo la razón porque es que Roberto Rincón estaba tan encochinado que Roberto Rincón era cercano a Chávez era cercano no sé si cercano a Chávez pero fue un empresario que en el año 2002 cuando el paro desde Maracaibo apoyó mucho al gobierno nacional para superar el paro después de eso él está preso en este momento no está preso está está en juicio está esperando sentencia la sentencia la han suspendido durante seis oportunidades pero en su caso están ya por su caso está Luis Carlos de León que fue vicepresidente de legales de asuntos legales y finanzas de la electricidad de Caracas cuando pasó de ser privada al estado está también Nervis Villalobos está César David Rincón está Rafael Reit el jefe de seguridad de Rafael Ramírez está mencionado Javier Alvarado y está mencionado Rafael Ramírez aunque Rafael Ramírez insiste que no tiene ningún caso Miguel ¿Dónde están esos equipos? o sea esa plata en que se gastó además de fincas y caballos y castillos algo trajeron ¿Dónde están esos equipos? ¿Sirven para algo? ¿Para ahora la reconstrucción del sistema eléctrico nacional ¿Se pueden aprovechar o es pura chatarra? ¿Está ahí Miguel? Se pueden aprovechar Sirven están la mayoría inoperativas otras muy bien se pudieran vender porque si bien no sirven para el sistema interconectado otras personas pudieran a lo mejor interesarles pero lo que está pues algo de eso es recuperable y bueno están acá en el país algunas otras no han llegado aunque se pagaron lástima que no pudiste contar con don José Aguilar porque estaba viajando desde el máximo a su destino a su casa y él no puedo contar para el programa pero si voy a contar con él para cuando vayamos a reconstruir el sistema eléctrico en Venezuela Miguel igual que contigo estoy seguro estoy seguro que sí sí bueno este y como digo Rafael Ramírez no es ningún angelito ya yo desde antes de irme de Opsi ya venía teniendo enfrentamiento y sabía que era lo que estaba construyendo porque tuvimos intercambios de cartas donde él quería traer equipamiento y yo como Opsi daba la autorización pues yo se los negaba porque no eran ya sabía que no eran no iban a resolver ningún problema sino que venían a ser negociados y bueno esa es realmente la razón por la cual yo él le lleva el punto de cuenta Chávez de que yo era un elemento de riesgo para el sistema eléctrico después de 30 años empezando desde que empezaron las primeras máquinas de Guri hasta que se construyó prácticamente todo el sistema o sea porque tú te negabas a la corrupción a la destrucción del sistema eléctrico en Venezuela te consideraron un elemento de riesgo y entiendo que te sacaron te votaron bueno yo firmé el referendo revocatorio me dijeron que tenía que retirar la firma y fui a reafirmar porque yo estaba claro y se lo había dicho a ellos que esas acciones que estaban tomando desde el año 99 en una presentación que le hicimos a una comisión presidencial que nombró Chávez que estaba dirigida por José Vicente Rangel y estaba todo su plano ministerial fuimos los presidentes y me tocó a mí como secretario ejecutivo secretario del comité ejecutivo de OPSI hacer la presentación y allí vi que no allí vi y dije las cosas como tenía que decirle me dijeron que era grosero y sabía que había que cambiar todas esas acciones porque había una sola dirección llegar a esto que íbamos a llegar y por eso siempre hemos persistido en que la única manera es cambiar todas las acciones que ellos han emprendido porque si no no se puede recuperar el sistema eléctrico y por eso el cambio político es el primer paso así es Miguel y por eso y por eso tú puedes verle los ojos a tus hijos y puedes venir a la calle cuando estén a las rejas y los tendrán que ver oportunidades y los traeremos de vuelta y verán con orgullo como su papá es reconocido como un hombre íntegro valiente y competente y que además va a ser pilar de la reconstrucción del sistema eléctrico me queda un minuto Miguel pero por ahí he escuchado una gente que habla de una danza de millones para reconstruir el sistema eléctrico sin embargo tú tienes números aterrizados ¿cuánto tiempo tarda y cuánto se necesita para que Venezuela vuelva a ser un país realmente de luz? Bueno en la propuesta del grupo del cual yo somos de Ricardo Zulvaga hemos indicado un plan de acciones un resumen ejecutivo no todo el plan y ahí está también un resumen de los recursos y de las acciones comparado con los 50 mil millones de dólares que ha mencionado mucha gente por allí nosotros sabemos que con 15 mil millones de dólares se puede recuperar ese sistema esas aparecen las otras cifras aparecen las cifras que usaba el chavismo y en 5 años ya tú pudieras tener no solamente un sistema recuperado sino en vía de modernizarse y sustentable Claro pero los resultados los vamos a ver mucho antes que eso ¿no? Ah por supuesto Mira que aquí la gente se asusta que le dicen no 5 años oscuridad para nada No, no pues no va a ser tan rápido como se pensaba hace dos años porque viene la institución o hace dos semanas porque el país no va a tener la capacidad de ejecutar y en el primer año ya hay inmensas cantidades de dinero porque abrir tanto frente de ataque requiere mucho personal y profesional y no se cuenta con eso la mayoría se ha ido al país y no todo el mundo de un inicio está dispuesto a regresar porque ya están consolidando una vida en otros países volverán volverán Miguel los vamos a traer todos quieren deseos pero quieren firmeza y bueno hasta que no cambie el gobierno no puede haber cambia la incertidumbre bueno pues eso va a ser no solamente va a salir el sistema sino que vamos a plantear todo todo un nuevo modelo de relación del ciudadano con el estado y en el cual todo ese talento se desplegará porque habrán oportunidades se abrirán los mercados sí señor y se abrirán los mercados a la inversión privada Miguel nacional e internacional aquí si algo ha quedado claro es que el socialismo el estatismo el clientelismo y el populismo genera esto dolor pobreza miseria y oscuridad muchísimas gracias querido Miguel Lara desde Brasil fue director del OPSIS es un insigne profesional venezolano y sé que muy pronto estaremos aquí aprovechando toda tu experiencia tu talento y tu integridad muchas gracias Miguel un abrazo saludos a José Aguilar los quiero mucho se lo haré saber muchas gracias Miguel era Miguel Miguel Lara ingeniero desde Brasil vamos a una brevísima pausa y al regreso terminamos de rematar algunos puntos que nos quedaron pendientes con otro gran periodista César Batis ya volvemos usted escucha contigo solo por RCR 750 AM sintonícenos a través de Periscope arroba RCR 750 la radio que se ve RCR 750 AM porque lo bueno porque lo bueno une cauchera 0 412 0 412-815-6712 cauchera franluis tu mejor opción les estamos presentando contigo el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan solo por RCR 750 AM aquí estamos amigos de regreso contigo voló el tiempo en este programa sumamente especial César corrupción crimen organizado socialismo estatismo con chupancia pero va a haber justicia ¿no? te faltó algo y lo que estamos viviendo ahorita y por eso nuestro colega Luis Carlos Díaz está en estos momentos detenido en el sedín en el helicoide que fue torturado además anoche ha sido golpeado así lo ha denunciado golpeado sí cuando él andaba en su bicicleta por allí por el country los inventos constantes de de hipótesis de sabotaje no les cree nadie desde la iguana hasta ahora con este ataque cibernético de cualquier cosa que están inventando e incluso tienen la voluntad de decir también que la subestación o las o los transformadores que están estallando en la subestación es porque lo están haciendo explotar cuando oye no es como que no hay nadie que le explique o no olvídate de eso yo saben muy bien lo que está pasando eso es cinismo mentira y sarcasmo permíteme ser inocente pero bueno es que nadie no es posible que la ingenuidad se acabó frente a estos criminales que son asesinos una pregunta para terminar con esto va a haber justicia yo espero se va a saber la verdad bueno la verdad la hemos estado construyendo no somos propietarios de la absoluta verdad pero la hemos estado construyendo hemos hecho nuestro trabajo el periodismo recuerdo muy bien que cuando nosotros comenzamos a hablar de este tema mucha gente no prestaba atención al tema de la corrupción sino más bien no hay muchos medios era un tema totalmente tabú y lo sigue siendo y lo sigue siendo pues habrá justicia César de verdad quiero como venezolana como venezolana transmitirte mi respeto y mi admiración sé lo que tú y tu familia han vivido como la de tantos otros que se han negado a callar y esta es una Venezuela de indoblegables y serán reconocidos y habrá justicia César habrá justicia bueno muchas gracias gracias a ti amigos para despedirnos me voy a agarrar dos minuticos porque no quisiera irme sin transmitirles mi mensaje de este fin de semana y es se llama el día después del día después que viene el día después del día después la salida de Maduro y su entorno de Miraflores no es ni remotamente suficiente para lograr la reconstrucción institucional y ética de Venezuela en primer lugar hay que sacar de raíz todo el sistema de mafias que se ha instalado en nuestro país plantear la convivencia con alguno de estos grupos criminales es moralmente inaceptable y políticamente irresponsable ¿con cuál de las mafias pretenden cooperar? ¿con cuál se podría cooperar? ¿con las que importan comida vencida de México con sobreprecios mientras millones de venezolanos se mueren de hambre? ¿con las que explotan y trafican los lingotes de oro mientras masacran a los mineros y a los indios Pemón? ¿con las mafias que hicieron fortunas obscenas con el diferenciar cambiario de sus dólares preferenciales o con las plantas eléctricas chatarras que nunca llegaron? ¿con las que controlan circuitos judiciales apresando inocentes y liberando a los culpables? ¿o con las del contrabando de armas drogas o combustibles? estas mafias son el principal soporte del status quo y hay que alertar que desde ya aspiran un modelo de transición en el que puedan sustituir subsistir y mantener su impunidad por eso la erradicación de todas estas redes del crimen organizado vístanse del color que se vistan es una tarea prioritaria y titánica que va a exigir una firmeza y un coraje muy grande así como la construcción de un sistema de justicia fuerte totalmente autónomo refractario a estas aspiraciones de garantizar la impunidad a los criminales que tanto daño le han hecho nuestro país pero no basta con combatir y erradicar el crimen organizado la corrupción en Venezuela se ha desplegado e infiltrado en prácticamente todos los sectores de la sociedad desde el pago de comisión en la licitación petrolera hasta el financiamiento oscuro a partidos políticos y medios de comunicación la ignorancia o tolerancia a estas prácticas tenemos que acabarla es tan reprochable el cobro de vacuna en una alcabala de la guardia nacional como el pago a un periodista para que altere su línea editorial y en esta tarea no basta con la aplicación implacable de la ley también la sociedad tiene la responsabilidad de hacer sentir su poder moral y su repudio moral y esto nos lleva a la raíz de estos males el socialismo si algo hemos aprendido los venezolanos en carne propia es que este modelo solo trae hambre pobreza corrupción oscuridad y violencia durante décadas hemos visto como progresivamente el estado se propuso controlarlo todo y se apropió de más y más funciones y sectores de nuestra sociedad desde la generación eléctrica hasta la producción de café desde la gestión cultural hasta la organización vecinal porque si hay un sector donde se evidencia el resultado fatal del socialismo el crimen organizado y la corrupción es precisamente el sector eléctrico quizás nunca sabremos cuántos venezolanos han muerto por los cortes de luz en hospitales y ambulatorios lo que sí sabemos es que no aguantamos una sola muerte más y que los responsables de este saqueo enfrentarán toda la fuerza de la justicia ahora muchos de los beneficiados tratan de deslindarse de maduro buscando impunidad y olvido nunca más un estado todopoderoso dueño de la renta para distribuir a su antojo es el eje de la catástrofe humanitaria que hoy vivimos con un resultado de decenas de miles de muertos los venezolanos hemos constatado que el socialismo con su estatismo exacerbado aspira a lograr la dependencia total del ciudadano y convertirlo en sumiso mendigo y aquí y ahora se nos presenta la gran oportunidad de nuestra historia convertir esta tierra arrasada en tierra de gracia para eso construiremos instituciones muy sólidas que incentiven el trabajo productivo la excelencia la cooperación y la innovación que premien el esfuerzo y el talento el estado proveerá bienes públicos seguridad justicia educación y salud con tanta cooperación con actores privados como sea posible de todo lo demás que se encargue el mercado eso sí con reglas claras justas y rigurosamente aplicadas el emprendedor y el productor no será perseguido sino estimulado la propiedad sin adjetivos estrictamente respetada los mercados abiertos integrarán un mundo globalizado para que lleguen las tecnologías más avanzadas del mundo inmensas inversiones y conocimientos para el desarrollo de nuestra infraestructura y tecnologías propias y escúchenme bien en pocos años Venezuela saldrá de estas tinieblas y avanzará a la cabeza de América Latina seremos el destino anhelado de quienes quieren crear invertir y vivir en una tierra de gracia quizás algunos aún no se han dado cuenta y algunos otros pretenden negarlo pero esto es una realidad indetenible Venezuela es una sociedad liberal una sociedad con enormes aspiraciones y ganas de surgir a punto del logro y la responsabilidad personal hemos decidido dejar atrás el crimen la corrupción y el socialismo y abrazar la libertad Dios nos bendiga hasta el próximo martes contigo ¡Gracias! ¡Gracias!